Hoy es lunes 9 de mayo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. A la morgue de medicina legal de Valledupar fueron trasladados los tres cadáveres de los mineros de la empresa Drummond que perdieron la vida en un accidente de tránsito luego que el bus en el que se transportaba colisionara con un vehículo de carga pesada en la entrada de la mina El Descanso ubicada en el corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar. Yo me enteré por una amistad, una amistad que me llamó, pues primero me había dicho que estaba con vida pero que estaba herido, fracturado de sus piernas y ya después, pues más adelante me enteré de que no era así de que era uno de los fallecidos en el accidente. El rector de la Universidad Popular del Cesar, Robert Romero, anunció que cumplió los requerimientos del colectivo que lideraba el paro de la UPC. Hoy cumplimos ya con todos los requerimientos que nos habían hecho en las condiciones locativas. Todos los salones tienen su aire funcionando perfectamente. Los servicios sanitarios están funcionando perfectamente, de tal manera que eso nos permite decir con total seguridad que están dadas las condiciones para que ellos retornen a su clase. De igual manera el Consejo Académico determinado impartir instrucciones a los señores decanos, a los jefes de departamento y de programa y a los docentes para que garanticen a los estudiantes que han liderado el paro que no va a haber retaliaciones en contra de ellos ni en contra de los profesores. Ni siquiera el invencible, el más fuerte, pudo escapar de la acción de los vándalos en Valledupar. La escultura del Gilguero de América, que fue develada hace unos días en el marco del Festival Vallenato, fue violentada. El ruiseñor, que tantos triunfos le ha regalado a su fanaticada, fue objeto de una acción propia de desalmados. Y aunque el cariño del pueblo está con el afamado artista, no faltan quienes promuevan actos como estos, totalmente reprochables. En las próximas horas será judicializado un reconocido asaltante, según lo informado por las autoridades. Se trata de Mateo de Jesús Sánchez Molina, de 18 años, quien se burlaba en las redes sociales de sus acciones delictivas. En una clínica de Valledupar, falleció un niño de 8 años, que sufrió graves quemaduras, mientras manipulaba gasolina al interior de su vivienda, ubicada en la vereda El Rosario, Jurisdición de Codazzi. El niño cogió la caneca del agua y un tarrito de gasolina así, pero el papá no se dio cuenta que él lo cogió, estaba sin tapa. Llegó corriendo a la casa, se vino adelante corriendo, y llega mamá, mamá, que el hermanito estaba mal, entonces que estaba grave para que se vinieran para acá. En este hecho, un hermanito de la víctima, un menor de 4 años, y su madre, resultaron lesionados. Los organizadores de la campaña de Petro en el Cesar consideran que fue un éxito la presencia del candidato presidencial el fin de semana en Valledupar. Un arribo masivo de personas que llegaron de manera voluntaria y que logramos romper los mitos de la plaza Alfonso López. Que nada nos detenga. Así como para esta manifestación, ni el paro ni la lluvia nos detuvo, para el 29 de mayo nada nos detenga y podamos ir masivamente a las urnas y votar por Gustavo Petro. En un estadero del corregimiento Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar, fueron baleadas seis personas que violaron el toque de queda decretado por la administración municipal como medida preventiva por el paro armado. Nosotros desde el día viernes, a partir de las 9 de la noche, hasta las 5 de la mañana decretábamos toque de queda todo el fin de semana. Estas personas estaban violando la medida. Nosotros impusimos esta medida evitando que sucedieran hechos lamentables como este que sucedió. Un hombre fue asesinado la noche de este domingo en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. Se trata de Jaime Quintero Padilla, de 33 años, quien fue atacado en repetidas ocasiones con arma blanca, en medio de un hecho registrado en el barrio Villa Paraguay. Una recompensa hasta de 20 millones de pesos anunció la Secretaría de Gobierno Municipal, a quien dé información que conduzca a los responsables del asesinato de Fernando Armenta Herrera, de 55 años, ultimado a bala a manos de sicarios motorizados vestidos de domiciliario, mientras se encontraba en una vivienda ubicada en el barrio Don Alberto de Valledupar. ¡Gracias!